¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo poner FPS alto en el Free Fire Max. Lo primero que tenemos que hacer es ir aquí más arriba a derecha a pulsar a los ajustes. Ahora tenemos que bajar un poco y pulsar a la pantalla. Y aquí tenemos que seleccionar FPS alto y ponemos alto. Esperamos 3 segundos y pulsamos a la ok. Y de esta manera, como vemos, ya tenemos FPS alto y ya tenemos 60 encuadres por segundo. Y bueno, si ha gustado el vídeo, déjanos un me gusta comentario. ¡Hasta luego!